Bienvenidos a la revolución de la limpieza en casa con el Lefant M210 Robot Aspirador. Si estás cansado de pasar horas barriendo y aspirando, este ingenioso compañero podría ser tu mejor aliado. En este vídeo, te llevaré a un viaje a través de las características y beneficios de este robot aspirador de vanguardia. Pero antes de sumergirnos en los detalles, ¿por qué no considerar una compra inteligente en Amazon, donde puedes encontrar el mejor precio y entrega rápida? Este revolucionario robot aspirador te permitirá disfrutar de un hogar limpio y reluciente sin mover un dedo. Descubre cómo transformará tu rutina de limpieza. Imagina tener un asistente de limpieza confiable que trabaja incansablemente en tu hogar. El Lefant M210 es un robot aspirador con tecnología punta diseñado para hacerte la vida más fácil. Este pequeño pero poderoso dispositivo cuenta con una serie de características excepcionales que lo convierten en una opción ideal para mantener tu hogar limpio y ordenado sin esfuerzo. El Lefant M210 viene con 4 modos de limpieza diferentes que se adaptan a tus necesidades. Estos modos incluyen limpieza automática, limpieza de bordes, limpieza de manchas y limpieza programada. ¿Qué significa esto para ti? Flexibilidad total. Ya sea que desees una limpieza general o específica en esquinas y bordes, este robot lo tiene cubierto. Con un impresionante tiempo de ejecución de 120 minutos, el Lefant M210 puede cubrir áreas considerables sin necesidad de recargarse constantemente. No te preocupes por los obstáculos o escaleras. Este robot aspirador está equipado con 13 sensores avanzados que detectan y evitan obstáculos, así como caídas peligrosas. ¿Quieres un control aún más fácil? El Lefant M210 se conecta a través de Wi-Fi. Lo que te permite operarlo desde tu teléfono inteligente mediante una aplicación intuitiva. Incluso es compatible con Alexa. Solo tienes que dar un comando de voz y el robot comenzará a trabajar su magia. Este robot aspirador tiene un diseño elegante y compacto que le permite moverse fácilmente por tu hogar, incluso en espacios reducidos. Cuando adquieres el Lefant M210, obtienes una solución de limpieza completa. Viene con una estación de carga y unidad de alimentación, el propio robot aspirador, dos filtros HEPA para mantener el aire limpio y cuatro cepillos laterales para una limpieza más efectiva. Además, cuenta con un depósito de polvo de 500 mililitros, lo que significa menos frecuencia de vaciado. Lefant ha dedicado más de una década a la fabricación de robots aspiradores y ha desarrollado su tecnología patentada llamada, Primo. Esta tecnología se centra en la eficiencia y la innovación. Entonces, ¿por qué esperar más? Dirígete a Amazon ahora mismo para aprovechar las ofertas increíbles en el Lefant M210 Robot Aspirador. No solo obtendrás un precio competitivo, sino también la comodidad de la entrega rápida y confiable que ofrece Amazon. ¡Gracias!